Bueno pues felicidades a los magníficos de la cumbia Un fuerte aplauso para los festejados A ver, que se escuche una, dos, tres Que se escuche la bulla Y de nuevo Vámonos sabrositos Últimos cumbres por supuesto En este bonito lugar Una más Añi para la garganta Gracias Añi por supuesto En especial para las bailarinas de Daisy Que nos acompañan en este bonito lugar Por supuesto En este programa Que nos acompañan Juanito Lá La cámara más canchona El lente más canchona Y el sabor De Bruca Navarra Y de nuevo Inquieto TV Inconfundible Felicidades Inquieto En este capa guerrero Y los inconfundibles de New York Para María Moreno Hasta la iguja Ahí va María Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidarte algún día Que te fuiste Que te fuiste Y allí tu perjero De vida Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día Es orgulloso mexicano Muy grosso Todos los agradecidos que no te ven Las cinco de mayo Las ver Sicario Perico Cachoro Me dijo que me dijo que yo te casar Es el Roy El Fiskabesón Antras Tomé ese cacheto Es Sky El Pula Willy Chuletas Toda la banda muy grosota Angelitos hasta el cielo Es el Macana Chismas Me amás Paco Bujanas Por otro rumbo El Spy Conejo Pango Azul Pidufo Toda la banda muy grosota Y vuela vuela Y ahora vamos gracias Otro hito más Que es para la organización inconfundible de New York Es la policía 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 Un dios Van y Dolan Una vez más Los chingones de chingones Los que pifan Los ángeles del mejor Desde la urbe de Hierro, New York Y ser esa vida Por siempre Nayota Tomás Chelas Fumar botas Amor Vivir la vida loca Para que la acusen Esperar la muerte Y la organización Y correr con suerte Luis Nueva York Loco del Iber 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 Colonia de la Libertad Tisco Puebla Los inconfundibles hasta Pura pinche mugre Pura 27 Tiene que decirte Ese pinche corona Perico Ardilla Todo pinche lego Y no te quiere Colonia de la Libertad Loco del Iber Loco del Iber La Libertad San Isidro Gilotepe Ese guilo bonita Toda la 27 Gran familiota Ese mugre Para publicidad Ramírez Sonido Arias Baby El son Santa María del Rodeo Siempre marífico de la cumbia Famosísimo Rojo Por que el amor de tu vida Se ha casado En el hospital nacimos En las calles Nos conocimos Un barrio hicimos Anda muy grasa Así nos conocimos Bueno Freddy Un pan y yo que Ese roi Álex Beto Pacto San Felipe Ayúdaca Agua de pilla Agua de coco Llegó al barrio Más loco Maldita mugre Pura 27 Jefe de jefe Violín Asperdilla Echel San Isidro Toda la base Chalanca Frijón Bueno pues señores No más que vieran Creo que es ahí Muchas gracias Hasta la próxima Ahí por ahí La amiga Angie Va a felicitar a alguien Por supuesto En este borrillo Gracias 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 Gracias.